Ya estamos transmitiendo en vivo en Facebook como breve introducción pues agradezco muchísimo la idea de esta mesa virtual es que nueve empresarios estemos aquí platicando sobre negocios que podamos generar valor para quien nos esté escuchando y acompañando podamos presentarles nuestros servicios y que estos servicios realmente los vean estén alcanzables, lo podamos potencializar y estamos juntos nosotros los pequeños y microempresarios a pesar de cualquier situación y de cualquier contingencia que estemos presentando nos podamos potencializar generar negocio dinero y dar servicio porque realmente esa es la idea que estamos buscando Mi nombre es Luis Topete, represento a Luis Topete Suceso que por los últimos 15 años nos hemos dedicado a contribuir al crecimiento y desarrollo de las personas dentro de las organizaciones y bueno, esto hoy en día pues con lo que estamos viviendo pues podría decirte que es algo que está funcionando muy bien gracias a Dios mis propios clientes ya por más de 5 o 6 años hoy en día estamos trabajando una serie de conferencias una serie de videos como este donde estamos aportando o sea, las personas que están trabajando directamente en home office La empresa que representa se llama GBM Seguridad nos dedicamos a la comercialización y venta de equipos de seguridad electrónica en principio el eslogan de nuestra compañía es que nosotros monitoreamos tu productividad mitigamos tus riesgos con tecnología de control que transparenta tu operación y mejora tu competitividad porque hemos comprado tecnología para hacer más rápido las ingenierías para hacer las más precisas las ingenierías para que en el momento en que el cliente nos dice oye, necesitamos que realmente nos hagas una propuesta tengamos las herramientas para poder hacer una ingeniería desde la nada hasta tener un proyecto bien realizado en términos de una semana nosotros somos un grupo de empresas de líneas de negocio empezando por esta primera que les estoy mostrando es administración de inmuebles de condominios esta es la empresa inicial la empresa matriz básicamente si ustedes viven en condominios pues sí, somos los que llevamos la gestión administrativa financiera y de mantenimiento del clúster o del coto en donde viven esta línea de negocios nos dedicamos específicamente con tecnología y ciencia no nada más cortando el pasto mantener en óptimas condiciones las áreas verdes hacemos sanitización a través de termonebulización y limpieza profunda con productos específicos nosotros básicamente tenemos un despacho en el cual nos dedicamos a lo que es el tema de bien raíz pero no el bien raíz como todo el mundo lo maneja nosotros básicamente estamos enfocados a lo que es consultoría inmobiliaria lo que son relaciones y asuntos de gobierno asesoría en adquisiciones de terrenos ejidales regularizaciones y cambios de régimen jurídico de tierras ejidales estamos muy enfocados a ciertos sectores nada más y para dar un ejemplo esto es llega una empresa a Querétaro nos da sus necesidades en cuanto a tipo de terreno que requieren nosotros tenemos ya los contactos o las relaciones necesarias se les entrega el contacto la compra-venta del terreno y no nuestro servicio termina ahí de ahí seguimos con todo lo que son el tema de los permisos nosotros tenemos una empresa se llama GEME Energético como su nombre lo dice nos dedicamos a la venta de energéticos con combustibles a grandes rasgos diésel los derivados de diésel y los aditivos para el diésel ¿a qué me refiero con los derivados del diésel? todo lo que sean alternos vendemos todo lo que es para industria lo que es combustión interna que ese sería el diésel y los alternos que es la combustión externa ¿qué estoy buscando en esta reunión? estoy buscando socios comerciales que busquen otro tipo de ingresos a través de sus contactos en la zona del Bajío me interesa mucho entrar a Querétaro me interesa mucho esa región para poder entrar a la industria si nos interesa el transporte si nos interesa el transporte de carga pero estamos más enfocados a la industria toda aquella empresa que tenga una chimenea tiene un proceso de combustión esa empresa consume o diésel o consume alterno somos una empresa de capital humano tiene más de 18, 15, 18 años en el mercado tenemos más de 20 mil empleados a nivel nacional somos una empresa 100% mexicana tenemos varios clientes tanto a nivel nacional como a nivel local aquí en Querétaro tenemos 3 años de estar aquí de hecho hemos ido creciendo poco a poco parte importante de nuestro negocio es que estamos 100% regulados estamos certificados en lavado de dinero tenemos una claridad estamos dictaminados por Moore Stephens que es una empresa muy importante a nivel nacional en el SAT estamos dados de alta como prestadora de servicios en el cual le damos y reportamos trimestralmente al IMSS tenemos muchos beneficios para los colaboradores como gastos médicos como una química sanguínea gratuita en fin son varios en los cuales pues se ven beneficiados perdón tenemos una administración integrada de nómina en la cual tenemos una plataforma única que es la RECNOM somos especialistas en el área de derechos corporativos ¿qué es esto? vemos todas las materias del derecho salvo fiscal y penal principalmente vemos relaciones comerciales vemos relaciones en materia mercantil civil administrativo laboral obviamente y pues bueno nuestra nuestro core business es atender las necesidades de los empresarios de los emprendedores para que ustedes se dediquen a hacer su negocio ustedes dedíquense a hacer administración de condominios a proveer sistemas de seguridad hacer lo que ustedes les genere dinero y que sus problemas legales sean nuestra responsabilidad que nosotros nos enfoquemos en protegerlos en el ámbito legal ¿qué estamos haciendo ahorita como diferenciador? uno pues estamos todavía trabajando de manera remota a través de videoconferencias con nuestros clientes y principalmente los estamos apoyando en elaboración de convenios para modificar la relación laboral la mayoría de las empresas ahorita están haciendo reducciones de jornadas reducciones de salarios cambios en el personal y eso muchos están haciendo despidos ¿qué estamos haciendo? asesorándolos para que estos movimientos laborales que se están derivando de la contingencia no los afecten posteriormente yo me dedico yo tengo una empresa de publicidad una agencia de publicidad llevo 18 años con mi empresa hemos empezado obviamente desde abajo con un producto con productos ya propios de la empresa empezamos haciendo campañas publicitarias tuvimos suerte de empezar con una campaña política que ahí pudimos ganar y de ahí pudimos irnos haciendo poco a poco de productos viendo las necesidades que se van manejando en el mercado tenemos una revista con 14 años dentro del mercado en el Valle de Toluca nos expandimos a Cancún arrancamos Morelia y de ahí se han ido abriendo más puertas y más oportunidades y esto basándonos en las necesidades que se van creando día a día nos hemos fortalecido hoy en día en marketing digital trabajamos con muchas cuentas hacemos una estrategia una campaña diaria buscamos una estrategia diaria donde tengamos contenidos atractivos donde vayamos y dirijamos estos contenidos bien al mercado que nos interesa hay una cosa ahorita la realidad es que la economía se está parando pero cómo no se va a parar a medida de que nosotros nosotros los empresarios los microempresarios no pararemos nosotros no tenemos chance de estar sentados viendo la televisión y tenemos que estar buscando día con día hora con hora cualquier momento estar buscando esto Luis Luis Topete con tu aportación sobre el tema por favor muy breve claro que sí gracias Gus muy breve yo creo que lo que dices es perfectamente válido el enfoque de un consultor tiene que estar un consultor en ventas tiene que estar en la satisfacción de las necesidades del cliente lo hemos oído mucho pero en la realidad no lo ponemos en práctica porque el vendedor tradicional está buscando su comisión lo cual es muy válido lo que hay que entender es que si nos enfocamos en satisfacer la necesidad del cliente por consecuencia resolveremos nuestras necesidades también porque al final del día si yo tengo un vendedor tradicional el problema que tengo es que estoy vendiendo un producto no estoy vendiendo un servicio no estoy vendiendo una tecnología nos ha costado mucho trabajo pero creo que ya vamos por el mejor camino yo tengo mi extracción es que vengo de la industria farmacéutica y la aportación más grande que aprendí en la industria farmacéutica y que es lo que tiene que hacer ahora el consultor de negocios no el vendedor es que el consultor tiene que generar una demanda no vende un producto más abonando un poco a lo que ya comentabas Gus este tema te puede dar para 10 sesiones pero para mí algo muy importante es las ventas son un proceso a diferencia de lo que se decía hace décadas en donde el supuesto era que el vendedor tenía que tener carisma y tenía que entablar un clic y una química con el prospecto evidentemente eso sería lo ideal sería algo bueno sin embargo el paradigma que yo he estado retando es que las ventas en realidad son un proceso y como buen proceso tienes que seguir pasos esta forma de interactuar y de relacionarnos se convierte en una herramienta muy importante para poder alcanzar los objetivos profesionales y de negocios que cada uno tenemos coincido mucho con con Gus de que tenemos que buscar una estrategia adecuada para no ser unos simples vendedores sino convertirnos en un grupo asesor de consultores de nuestros clientes en el que podamos darles un servicio integral y darles un acompañamiento como yo decía hace rato desde la conceptualización del negocio hasta que el cliente llega y corta las tijeras de la inauguración de su negocio yo creo que para la búsqueda de tu cliente primero hay que tener bien específico cuál es tu nicho de negocio cuál es tu ahorita tienen muy de moda esta palabra cuál es tu tribu a quién le vas a vender una vez que ya tengas bien identificado cuál es tu sector de negocio para no estar tu sector de venta para no estar perdiendo el tiempo en otro en otro en la búsqueda pues es prácticamente el servicio ofrecerle realmente lo que te está pidiendo no mentir la palabra la palabra que a mí me gusta mucho es no mentir no digas sí porque sí sí porque lo quieres vender sí porque te urge un nuevo cliente no si se puede sí si no se puede pues no la palabra no es es muy complicada a veces poderla decir pero si no se puede es un no en el en el medio de las de los combustibles ahorita los combustibles son como las playeras en campaña todo mundo trae combustible todo mundo dice que tiene todo mundo hasta que se topan realmente con el primer servicio de aprovechar rápidamente nomás para agradecerles a todos este estamos aquí para lo que se les pueda ofrecer y nomás dos cosas rápidas abonar en dos sentidos uno son dos palabras que creo yo que son muy importantes y hacen la diferencia uno es la actitud y la dos es aprender a escuchar si no aprendemos a escuchar al cliente pues jamás vas a vender nada nosotros como clientes muchas veces no sabemos qué es lo que realmente necesitamos yo llego al médico y le digo oye me duele la garganta te damos un jarabe y el médico me dice oye pero no es la garganta tienes un problema en otra parte del cuerpo y no te toca un jarabe te toca una inyección entonces es obviamente saber escuchar pero detectar cuál es la necesidad real del cliente buscar el fin teleológico que es esto el fin último de lo que el cliente realmente necesita sí bueno creo que ya ha tocado muchos temas muy importantes y que son fundamentales yo lo que aportaría es claro identificar las necesidades no hacer un análisis del mercado que quiero o al cliente que quiero que quiero llegar una vez que ya tengo identificado buscar a la persona que creo que es una parte fundamental buscar a la persona que toma decisiones saber llegar a esa persona a lo mejor nos costará un poco de tiempo pero en el momento que llegas con esa persona que te sabrá decir cuáles son sus necesidades creo que va a ser una parte muy es una parte muy importante para poder poder trabajar y llegar a un resultado con el cliente no de ahí mi último punto que es el más importante son los resultados los resultados vienen de darle un seguimiento de venir trabajando de la mano con el cliente no es importante al ver sus necesidades nosotros como empresa de publicidad ir trabajando con ellos darle seguimiento nos volvemos una parte fundamental una parte directa de la empresa para poder tener un resultado en conjunto y así seguir trabajando día al día y los dos focos o enfoques que les decía yo uno el poder presentar mis productos o servicios que empecemos a potencializarlo entre nuestras redes entre nuestros conocidos entre nosotros mismos para poder hacer negocios de alguna manera que tú me compres que yo te compre que tú me potencialices o que yo te potencialice y dos generar esto de valor para quien nos escucha para quien nos acompaña nuestros amigos nuestros familiares en nuestras redes que puedan escuchar un poco de valor de algo que realmente hoy en día necesitamos trabajar y potencializar que son nuestra área comercial nos vemos en el próximo